Tiene un tiro libre, en este momento Aro le da la información Tiene un tiro libre universitario La expulsión de Comiso por entrar a reclamar Se vuelve loco Comiso, lo encara Aro Lo está encarando Y ahora van a auxiliarlo, no va a poder continuar el juego No estaba enterado Comiso de lo ocurrido Alguien del banco universitario recién reacciona Elías Acevedo Alguien del banco universitario tenía que calmar a Comiso Ahora hay una cosa Recién sale de Linares Lo que pasa es que el ingreso de Comiso a la cancha Más allá del tono del reclamo Los entrenadores no pueden entrar a la cancha Y eso es algo que Comiso lo sabe muy bien Claro, y ese ha sido el tema de la expulsión de Comiso Es verdad lo que dices Daniel O sea, en ningún momento se le notó alterado Comiso ingresó a la cancha Algo le dijo a Gambetta Algún reclamo Básicamente giraba en torno a lo de Bogado Y salió Pero hubo un error definitivamente de parte del técnico De ingresar al terreno de juego Y ahora enterado Enterado de la noticia De que no va a poder seguir en esa zona Se la agarró con Diego Aro Que es el cuarto oficial Pero todavía no se va a Comiso Y la policía está cerca de él Gambetta en la cancha le dice que tiene que ir Pero Gambetta no va a iniciar el juego Hasta que no se vaya a Comiso Y Comiso quiere que venga Gambetta Acá y lo expulse Eso es lo que pide Comiso, ¿no? Llaman al capitán ahora a Galiquio Si no, no va a iniciar el juego No va a poder continuar el juego Eso es lo que le va a decir a Galiquio Si no se va a Comiso No va a continuar el juego No, ahora ya se está Retirando el técnico de universitario Que como bien apunta Apunta Fernando No va a quedar con nadie En el banco de los suplentes Así que le clasificó el Mundial Así que le clasificó el Mundial El otro día Casi me comprenó dos jugadores